Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mauricio Monroy, periodista de MT La Tercera. Hoy día con el último estreno de Jack en nuestro país, el Jack JS6, el SUV con el que la marca china del grupo DERCO quiere ir a pelear en un mundo más premium del segmento C. Vamos a conocerlo en este vídeo. Este JS6 es el quinto SUV que tiene la marca en nuestro país. JC2, JC3, JC4 y el JS8. Este queda como el tope de gama en esta familia de vehículos familiares que, en este caso, ya tiene un diseño mucho más europeo. Bueno, de hecho, el diseño se hace en las instalaciones que tiene la marca en Europa y, como se puede ver en las líneas, claramente es una inspiración mucho más juvenil, mucho más moderna. Lo más parecido que tiene acá es el JS4, en el resto es bastante diferente. Y vemos, por ejemplo, estas líneas transversales, la división de focos, que de verdad es un diseño muy bueno. Llama mucho la atención en la calle y la gente se ha vuelto a verlo. Y, bueno, tecnología Full LED, obviamente. Como les comentábamos, tenemos estos focos que son bastante estilizados, largos, que se meten por el costado. En la parte intermedia tenemos los focos ya centrales. Estas líneas que son tipo corchete que también se ve en el JS4. Entonces, en general, un diseño bastante bien logrado que cumple con lo que hoy día uno quiere con una SUV que no sea igual al resto de los modelos, porque este es un segmento que cuesta mucho diferenciar y Jack con el JS6, con este frontal, lo consigue. Además que tiene detalles que son muy llamativos. Hoy día quizás, hoy día no se pueden ver bien. Vamos a mostrar imágenes grabadas en un subterráneo, pero estas son luces que, aparte, te dan una bienvenida. Entonces, prende con la llave, las luces se empiezan a mover, hay un juego de luces acá en el frente, se juntan en el centro. Entonces, queda bastante bien, es bastante divertido y te subes al auto ya con más ganas con el vehículo que te da la recepción. Por el costado ya vemos también las líneas ya un poco más tradicionales de un SUV, pero con detalles que son más propios de Jack. Obviamente tenemos los conectores plásticos, pero no cubren de gran manera sobre el paso de ruedas. Lo mismo que el protector que está en la parte inferior, no es que ocupe toda la banda inferior de la carrocería, sino que, con esta nervadura incluso, tiene un estilo propio y uno ya lo puede identificar fácilmente en la calle. Detalles llamativos, el neumático Aro 18, neumático Kumo. Bastante bueno ese detalle que es con este neumático que es de gran calidad. En el resto del vehículo se ve limpieza en líneas generales, esta nervadura es que te hace ver un poquito más musculoso, una caída un poco hacia el pilar C, barras que pueden soportar puerto equipaje, barras reales y en la parte ya trasera entramos donde están los juegos de focos que también son horizontales, como en la parte delantera. Bueno, como se fijan, el juego de luces horizontales que queda bastante bien y que también, tal como adelante, son luces dinámicas que se van moviendo hacia el centro cuando uno prende el vehículo. En cuanto al diseño, se ve bastante robusto, bastante imponente en la parte trasera y un detalle que me gusta mucho, que por ejemplo, la doble salida de escape son escapes reales. A diferencia de otros modelos que buscan embellecer solamente con este dispositivo, acá son escapes reales que, de verdad, uno lo agradece porque uno siempre anda buscando cosas que sean reales. Ahora, para entrar, nosotros estamos con la versión Advance, que es la tope de gama y en este caso podemos abrirlo mediante el botón y también al pasar el pie por debajo del vehículo, funcionó ya la primera, encontramos un maletero que es uno de los puntos importantes de este vehículo y que marca diferencia, de verdad, con modelos como un Chang'an C55 Plus, el Haval H6, un MG HS que son los principales competidores. El maletero tiene 670 litros de capacidad, de verdad, es el más grande de todos los SUV de este segmento y nos permite guardar maletas grandes, pequeñas, una serie de mojilas. Y en la parte inferior tenemos una rueda temporal, entonces, gran espacio, además esta tapa se puede ajustar a nivel, entonces acá se afirma y uno puede ir jugando un poco si quiere guardar cosas que no se vean. En esta parte se puede subir un poco la tapa, entonces, modular, amplio y muy sencillo y además obviamente con el cubre equipaje para que no se vea lo que está en el interior cuando el vehículo estacionado y los tipos que andan mirando no tengan opciones de ver lo que hay adentro. Para cerrar, fácil, un botón, queda todo cerrado y ahora nos vamos a conocer cómo es por dentro de este nuevo Jack JS6. Miren, estamos acá en las plazas traseras de este Jack JS6 y es uno de los puntos fuertes de este modelo. El espacio que hay a cargar es de verdad muy, muy grande. La distancia entre ejes, más de 2,7 metros, permite este enorme espacio. Miren cómo quedo yo. Está el asiento delantero en la posición de manejo y tenemos mucha distancia para las rodillas. El espacio que hay también para la cabeza puede ser un poco más bajo por la caída que hay en el techo. Yo mido unos 77 y yo quedo bien, pero ya una persona de unos 90, unos 85, personas muy altas, ya pueden sofrir un poquito con el techo. Pero salvo en ese problema, el resto es bastante cómodo. Me gusta mucho que la materialidad, la calidad de los productos hoy día ya sea altísima, tanto en las plazas delanteras como en las traseras. Antes había mucha diferencia en calidad, sobre todo cuando uno se sentaba en las plazas traseras. Pero en estos vehículos hoy día, de verdad, altísima. Me gusta la preocupación por el diseño, la estética. Es muy cómodo los asientos. O sea, muy cómodo. Y otro detalle que me gusta y que se agradece siempre es que, por ejemplo, el piso es prácticamente plano. Entonces la persona que va sentada acá en el medio no sufre tanto cuando va, no tendré que ir con los pies muy, muy arriba. Entonces es muy cómodo. Acá si van dos personas tenemos un apoyo a brazos, con dos posabasos. Y el detalle que, se los voy a mostrar, que me gusta mucho porque yo me estoy fijando mucho porque tengo un VR recién de un par de meses. Son estos anclajes y Suffix. Hay vehículos donde este anclaje es un gancho que va debajo del... va escondido, prácticamente. Y cuesta a veces encajar la silla del niño, del bebé. En este caso es de verdad lo fácil. Uno abre la tapa y encaja aquí directo el anclaje y la silla y va muy seguro. Este detalle, de verdad, yo me da cuenta ahora que tengo un pequeño. Entonces se agradece muchísimo y bien ya con ese pequeño detalle. En el resto, todo bien. Mucha comodidad. Aparte que, por ejemplo, tenemos el techo, el techo panorámico que llega prácticamente a nuestra cabeza. Entonces, muy bien en la plaza trasera. Además tenemos salidas de aire, dos puertos USB que también se agradecen en estos días donde todo el mundo quiere estar conectado y cargando sus móviles. Así que, muy bien en la plaza trasera. Vamos a conocer adelante. Miren, amigos, miren lo que es el agitáculo de este nuevo Jack JS6. No tiene nada que ver con los Jacks antiguos, los de primera generación. Esto parece otra marca, en realidad. La tecnología acá es clave. Obviamente van a irse los ojos directos a la pantalla, pero vamos conociendo primero cómo es. Qué cosas me gustan. Me gusta, por ejemplo, la materialidad. La materialidad que tiene. Antes eran puros plásticos duros, de verdad, que se veían mal terminados. Hoy día no. Hay un trabajo muchísimo mejor. Hay materiales que son blandos, materiales más famosos. Hay texturas también, materiales diferentes, posturas que se ven de otro color. Entonces, de verdad, hay un refinamiento en el interior que es muy diferente a lo que encontrábamos años atrás. Está bien logrado, es cómodo. Y una serie, esta es la versión tope de gama, la versión Advance, que además tiene mucha comodidad. Por ejemplo, estos asientos son eléctricos. Acá, los asientos delanteros. Además, tienen memoria. A diferencia de muchos vehículos de este segmento, tienen para guardar tres memorias. Entonces, uno se sube y queda con la posición que se dio anteriormente. También tiene un ajuste lumbar. Entonces, nos permite ir mucho más cómodo, ir descansando un poco la espalda, que eso también se agradece mucho, 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 mucho. Como está pensado para la familia, hay muchos espacios, muchos portaobjetos. Aquí vemos, por ejemplo, los posavasos. Acá, bajo el túnel, tenemos un espacio grande, muy grande, para guardar. Se pueden guardar bolsos, alguna cartera, diario, no sé, lo que encuentren. En los bolsillos de las puertas, también tenemos espacio para guardar botellas, para guardar... Yo ando con mi agenda. Y acá, por ejemplo, en el apoyo de brazos, también tenemos una guantera que es refrigerada. Entonces, yo acá, con mi agua que va a todas partes, la puedo dejar ahí y se mantiene helada. Entonces, buenos detalles, pensando siempre en este concepto que le hemos hablado todo el rato, enfocado en la familia. Entonces, está un vehículo pensado, no sólo para el que está manejando, que va muy cómodo. Son butacas, como las pueden ver, o sea, haciendo tipo butacas, que son bastante cómodas, con esta parte para los costados, para la espalda, con estos detalles, incluso. Son asientos calefaccionados, como les dije, como no lo había dicho, pero también asientos calefaccionados. Entonces, está pensado, obviamente, para el que está acá al mando, pero también para la compañía y para los que están atrás. Ahora, en tecnología, vamos a ver todo lo que tiene este modelo. Vamos a partir por la pantalla. Esta pantalla dual, que llama la marca, es de 24,6 pulgadas. Una pantalla entera, que rompe con el esquema de los diseños anteriores, donde estaba el tablero en una parte y la radio por el otro. Una pantalla absolutamente digital, a color. A algunos les van a gustar la gráfica, los colores, pero en realidad se ve bien, muy nítido, de noche, de verdad, se ve realmente increíble. Y, además, uno puede ir personalizando. En el lado del tablero, tengo tres opciones para personalizar, según lo que el estilo que me guste. Puedo dejar, por ejemplo, el que más ocupo yo en estos días, que es donde tengo el velocímetro y tengo las revoluciones en dos esferas por los costados. Y, aparte, tengo diversas informaciones. Obviamente, la autonomía que me queda con la gasolina, los niveles del aceite, de la temperatura y la radio que voy escuchando. En general, la información no es tan amplia. Por ejemplo, me gustaría, de repente, hay vehículos que acá te ponen el mapa, pero acá no es necesario, porque, por ejemplo, tenemos una pantalla, acá el sistema multimedia, que es compatible con CarPlay, con Android Auto, mediante cable. Y es, de verdad, muy simple, muy cómodo. También podría ser inalámbrico, pero, bueno, no se puede tener todo en la vida, dicen por ahí. En este caso, conecto el teléfono. ¡Ah! No le había comentado. Este, en esta versión, también tiene cargador inalámbrico. Entonces, queda muy cómodo que, yo pongo el teléfono acá y voy cargando sin necesidad de tener que cargar el vehículo. Ahí, nos cargó el teléfono. Conectamos vía CarPlay y acá ya podemos tener, obviamente, el mapa y toda la información que necesitamos. Ahora, en esta pantalla, también tenemos una serie de información. Por ejemplo, acá tenemos para la radio, para conectar Bluetooth y tenemos unos accesos directos que se hace bajando, al igual que con un smartphone. Y también tenemos algunos elementos. Podemos, para el sonido, el sonido táctil, lo podemos ajustar. Podemos poner la cámara, ver las diferentes visiones que tiene la cámara. Entonces, eso también lo podemos ajustar. Queda bastante bueno y bastante simple. En el acceso directo, también tenemos, obviamente, el tema de la presión de los neumáticos, el aire acondicionado y un detalle que es importante, que son los modos de manejo. Tengo tres modos de manejo. Eco, el normal y el Sport. Eso sí, lo tengo que manejar desde esta pantalla. No tengo un botón donde poder manejar los modos de manejo y eso quizás podría ser interesante de agregar en un applet que se haga de este modelo. Pero, en general, hay una pantalla que tiene mucha información, a ratos se hace un poco lenta. Cuando uno aprieta los botones, no reacciona con la inmediatez que uno espera o que estamos acostumbrados en otros modelos. Pero tampoco es tanto. En realidad, si estamos exigiendo que sea así, tan inmediato como, no sé, una cámara que tiene de Mercedes Benz o BMW, hay que considerar también la diferencia en el precio. En este caso, un ligero tiempo que uno va a tener que retardar y en realidad no es tanto. ¿Qué más tenemos acá en el habitáculo? Que es nuevo esta pantalla que es para el climatizador. Es cómoda, es cómoda a ocupar, pero cuando uno va manejando cuesta ver la temperatura a la que estamos moviendo. Entonces, hay que ajustar el climatizador también en la pantalla para ver el nivel de temperatura que uno está colocando. Entonces, eso también podría ser más inmediato y mejor trabajado con esta pantalla, que es distinta. ¿Aporta? No sé si aportará tanto, pero se ve distinta. Al costado de esto, tenemos un mando giratorio. Ya no tenemos las cajas, los pomos anteriores, donde tenemos, obviamente, acá al arrebearse, el neutro, en la direta. Y acá, un botón que también se le dicen mucho cuando estamos en la ciudad, el auto hold, que nos permite estar en un semáforo, que el vehículo se quede quieto y sacar el pedal del freno sin que el vehículo se mueva. Entonces, como ven, una serie de elementos, mucha tecnología, una interfaz que podría ser un poquito más rápida, sí, pero en realidad, a mí tampoco me mató. Tampoco me hizo mucho daño. Y lo otro son los botones. Tenemos una serie de botones acá, que son para, en el volante, que son para ajustar el control crucero adaptativo y la distancia con el vehículo que nos antecede. Y acá, para el volumen, lo que sí, ¿saben qué? Es un detalle que me acordé que cuando lo probamos en el norte, durante su lanzamiento, tenemos sólo para subir el volumen. Pero si quiero cambiar la pista o quiero cambiar la canción, no tenía, no encontré el botón, me falta una perilla donde pueda cambiar para ir avanzando en un disco, por ejemplo. Tengo sólo para subir el volumen. Y detrás del volante tenemos los paddle chips, que en el caso de que queramos hacer un manejo un poquito más deportivo, o un poquito más personal, tenemos esta opción, que también marca diferencia con varios de los modelos anteriores. Entonces, en líneas generales, buena información, una pantalla que se ve bastante bien, cómodo, amplio, buena calidad de materiales. Y ahora nos queda ir a conocer cómo anda en la calle, qué les parece si vamos a dar una vuelta y les comento cómo anda este nuevo Jack JS6. ¡Acompáñenme! Este es un vehículo que tuvimos la suerte de manejarlo durante el lanzamiento en San Pedro, Atacama. Y ahí pudimos manejarlo en otras condiciones, más off-road, con mucha piedra, caminos de tierra. Y esta semana hemos podido manejarlo ya mucho más en asfalto, en carretera, en autopista. Y la impresión que nos dejó, la gran impresión que nos dejó allá, se replica un poco también acá, en el general del concepto del vehículo. Porque este, como les comentamos hace un rato, este es un vehículo familiar. Ese es el objetivo, entonces priorizar la comodidad, la seguridad, que la gente vaya cómoda en este SUV que es el tope de gama de la marca china de Derco. A nivel motriz, este modelo se mueve por un motor de 1.5 litros, ya como es tradición casi de las marcas chinas, un motor turbo, que genera 181 HP, 280 Nm. Es uno de los modelos que tiene más potencia frente a los rivales. Muchos están entre 140, 150, algunos están un poquito sobre los 180, pero es uno de los vehículos que tiene buena potencia. Está asociado acá a una caja, que en este caso es un mando giratorio, que en una caja de doble hembra y una caja ST de 6 velocidades. Ese es uno de los temas que les vamos a mencionar, que quizás se puede mejorar en este, en esta versión, cuando hay un update. Pero, pero en líneas generales, el vehículo se mueve bastante bien, es bastante noble cuando se desplaza en autopistas, cuando se desplaza en caminos más complejos también. La potencia es correcta, es una buena potencia que se va entregando en forma gradual, pero sí, hay una especie de turbo lagging, sobre todo al principio, y eso demora un poco. Cuando queremos salir, por ejemplo, muy rápido en un semáforo, queremos salir más rápido que el que está al lado, o queremos salir primero, ahí hay un retardo, y si presionamos con mucha fuerza el pedal del acelerador, ahí te puede patinar, incluso con neumáticos, así como si estuviera dando forma, entonces uno se sorprende, hay que regular bien la calibración, o sea, el cuanto se presiona el pedal. Pero, pero como les comentamos, esto es un vehículo que está orientado a la familia, entonces uno viaja relajado, debería viajar, por ejemplo, si van el día a día al trabajo, tranquilamente, con la familia también va muy tranquilo, entonces, no es un vehículo que requiera recuperaciones tan inmediatas, lo que sí, en este confort de marcha que uno busca, acá hay bastante rumorosidad, se escucha bastante ruido del exterior, y eso atenta un poquito contra la calidad de viaje que tiene este Jack JS6. Otra cosa que es interesante de este Jack JS6, es que está hecho sobre una nueva plataforma, desarrollada que fue con el grupo Volkswagen, y esto redunda en una estabilidad que se siente en el andar, en el día a día. Es un vehículo bastante estable, de verdad, cuando uno va tranquilo, moderado, en el concepto que está creado este vehículo. Entonces, si uno va a 80, a 100, a 120 mil euros por hora, en donde se puede, y el vehículo va, de verdad, muy firme, muy aplomado, va bien estable. Ahora, hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando vamos llegando a curvas, o caminos que sean demasiado serpenteantes, hay ciertas transferencias de peso que se notan, hay que tener ahí un cuidado con el vehículo. No es que sea peligroso, pero es un vehículo grande. Entonces, hay que tener esa precaución, cuando se entra en curvas, a velocidades ya un poco más libres, por las transferencias de peso que existen, que son lógicas. Y, bueno, otro punto que también hay que destacar, es el tema de la suspensión. La suspensión acá, son recorridos un poco más largos, no son, no son, no es una suspensión muy dura, tampoco, ni tan áspera, como de repente vemos en algunos SUV, que son más de tinte, más deportivo. Este, como les comentamos, es un uso mucho más familiar, recreacional, entonces, son recorridos un poco más largos, y esto permite también que copie mucho mejor las imperfecciones. Cuando caemos en un hoyo, no es tan dramático el golpe que se siente, sobre todo en las plazas traseras. A pesar de que, por ejemplo, el despeje no es tan, no es tanto, son 160 milímetros de despeje, no es tan alto el vehículo, pero, gracias al despeje que tiene, no golpeamos y nos podemos mover, de verdad, tranquilamente, por los lomos de toro, por cuando hemos caído en algún hoyo, y no sufre tanto. Una suspensión, entonces, que es bastante suave, no al extremo de las marcas de Estados Unidos, donde uno se va casi flotando. Acá está bastante correcta, bastante calibrada, muy cómoda. Todos los pasajeros que van en el vehículo van a ir en un viaje bastante nacentero, que se puede decir, y no se sufre ni con la espalda, ni cuando nos caemos en un hoyo. Ahora, este no es un vehículo precisamente económico, es un vehículo que homologa en consumo mixto 9 kilómetros por litro, entonces, es una cifra baja, obviamente, sobre todo en estos días donde la benzina, la gasolina, supera los 1.200 pesos, a pesar de que ha bajado en los últimos días algo, pero sigue sobre los 1.100, 1.200 pesos, la más económica. Entonces, un vehículo 9 kilómetros por litro, obviamente es una cifra baja, pero hay que considerar que es un vehículo que también tiene 180 caballos, entonces, tampoco se le puede pedir que tenga 20 kilómetros por litro, porque es una potencia la que tiene que cubrir este motor y este rendimiento. Podría ser un poquito mejor, claramente podría ser un poquito mejor, pero en general la industria china no se caracteriza por la eficiencia de las motorizaciones. Entonces, en general es un vehículo que anda muy bien cuando lo tenemos en el concepto familiar en el que está creado, un vehículo confortable, suave, salida sin grandes tirones, no hay que exigirlo tanto, cuando ya se le exige, ahí empieza a sufrir un poquito la aislación, la aislación quizás hay un paso a mejorar, lo mismo que con la caja, esta caja de doble embrague, se sienten los pasos de marcha, no es tan rápida, y esa calibración, ese trabajo con el motor quizás no está perfectamente acoplado, o quizás debería tener otra caja llenamente, pero para el uso que tenemos anda de verdad bastante bien, y la gente, el papá, la mamá que lo vaya a ocupar, no va a sufrir en demasía. Ahora, lo que sí es bastante bueno, y que es resaltable y recargable, es el tema de seguridad. Nosotros estamos en la versión ADVANCE, que es la tope de gama de las tres versiones que ofrece el Jack J-S6, y el equipamiento que tiene en seguridad es muy muy bueno. De partida, son 6 airbags de serie en todas las versiones, pero al ABS, al EMD, al ESP, que ya son obligatorios. En esta versión también tenemos una serie de ADVANCE, que son esta asistencia a la conducción, tiene alerta de punto ciego, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, entonces una serie de sensores que nos van cuidando, tiene una cámara entre 60 también, y un manejo sin autónomo nivel 2, donde nosotros podemos establecer la diferencia con el vehículo que va adelante, la distancia incluso con el vehículo que va adelante de nosotros, y setearlo mediante los botones que están acá en el volante, uno puede ir ajustando la velocidad, la distancia que quiere mantener con el vehículo, y después uno suelta el pedal del acelerador, y se va sin ningún inconveniente, mucho más descansado, mucho más relajado. Ideal, por ejemplo, cuando vamos fuera de Santiago, viajes largos, ponemos este sistema del control crucero adaptativo, y de verdad es mucho más cómodo, y también se beneficia el rendimiento, porque el vehículo va trabajando en un régimen constante. Así que muy bien, Jack, con estos sistemas, la preocupación de que tenga los 6 airbags de serie en todas las versiones, también muy bien para Jack, un punto para destacar, y que en esta versión, la tope de gama, además, incorpora esta serie de asistencia al manejo. Entonces, muy bien, preocupándose por la seguridad. Bueno amigos, estamos llegando al final de esta prueba de manejo. Anoté varias consideraciones para esta conclusión. Por ejemplo, ¿qué me gustó? Me gustó el diseño, me gustó que sea particular, que uno lo reconozca como un modelo distinto. Hoy día, cuando todos los SUVs son muy parecidos, vean que Jack haya hecho un diseño donde uno lo ve en la calle, y va a reconocerlo inmediatamente. El espacio interior, otro de los puntos muy, muy altos que tiene este modelo. Las plazas traseras, muy cómodas. El maletero, lo vieron, más de 650 litros. Y también en la parte delantera, en los asientos delanteros, muy cómodos. La tecnología, la pantalla dual, muy bien, buena definición. Entonces, es un detalle que se le agradece a la marca. La interfaz, un poco lenta, y eso quizás es un poco a mejorar. En cuanto al rendimiento, la dinámica, buena potencia el vehículo, 180 caballos, dan bastante bien para un vehículo de este tipo. Y, ¿qué cosas también nos gustan? El confort de marcha. Este es un vehículo enfocado a la familia, enfocado a andar con niños. Entonces, es un vehículo que anda muy suave, muy cómodo. Ideal para quienes andan relajados y no andan corriendo arriba de un vehículo. El tema de compatibilidad, por ejemplo, Apple CarPlay, Android Auto, es bastante bueno. Hay marcas que no tienen los dos sistemas que sean compatibles, y eso, de verdad, es bastante interesante. Hoy día, es casi una exigencia básica para los usuarios. Y, por último, no menos importante, obviamente, el tema de seguridad. Los Sigerback de serie en todas las versiones, y en esta versión, la Advance, viene con una serie de ADAS, estas asistencias a la conducción, que nos aportan muchísima más seguridad a nosotros y a los que van con nosotros. Cosas para cambiar, no son muchas, pero sí también hay que mirarlo, sobre todo porque la competencia está bien en estos puntos. El rendimiento. Las marcas chinas, en general, no son las que tienen el mejor rendimiento, y acá, de verdad, es un tema que, en estos días, con la benzina, los precios que tiene, cuesta, cuesta bastante, y es un tema a considerar. El tema de la caja, lo que les dije, algo lenta, a pesar de que una caja de doble embrague, no se siente tan rápida como otras cajas de este tipo. Y lo de la interfaz, que sea un poquito más rápida. Funciona bien, no se pega, pero funciona algo lento. Y lo último, la aislación. Ese es un tema que, para el confort de marcha, hay que calificar un poquito mejor o que haya un mejor trabajo de insonorización. Pero, en líneas generales, un producto que, para la familia, anda sin ningún problema, anda muy bien, cómodo, y con un diseño bastante juvenil y bastante moderno. Así que, con estas consideraciones, ya nos empezamos a retirar. Los dejamos invitados, y les pedimos, por favor, que ponen click a la campanilla. Nos siguen en el canal de YouTube, y también en nuestras redes sociales. Toda la información de este vehículo, y también de todos los modelos, la van a encontrar en nuestro sitio, en MTOnline. Así que, dejamos hasta acá la prueba del Jack JS6, y nos vamos hasta el próximo test. Chau, chau.